¿Cómo se reparte la carga de entrenamiento en el velocista? Para mejorar el rendimiento del día D, vamos a jugar con las variables de volumen e intensidad. El volumen que vemos ahí en la gráfica en azul va a permitir crear la base, los cimientos sobre los cuales se va a apoyar la intensidad del trabajo. Tanto el volumen como la intensidad deben dosificarse bien, ya que de otra manera correríamos el riesgo de no acertar con el objetivo fijado. Y tal y como ya lo demostró Berhochansky, el aumento de la intensidad va a estar directamente relacionada con la mejora del rendimiento. Y es lo que hace que cuando tenemos atletas que están lesionados y empiezan a entrenar tardíamente, el riesgo que debemos correr es orientarnos más hacia esta segunda fase del entrenamiento, de desarrollo de la explosividad y de la intensidad, en lugar de añadir y añadir sesiones de entrenamiento. Si nos fijamos en el reparto de la carga de Jimmy Bicot, observamos que las competiciones tan solo representan el 8% del total de la carga de la temporada. Si lo detallamos más, vemos que el 38% del trabajo lo dedicamos a la musculación. En cuanto al trabajo de carrera, ya sea esta aeróbica de desplazamientos técnicos o el más específico de sprint, representa por sí solo prácticamente la mitad de todo el trabajo. Además, hacemos un trabajo de estiramientos. De hecho, este año he trabajado con una bailarina para trabajar todo lo relativo a la flexibilidad y ahí volvemos a ver la competición que representa un 7-8% del total. Volviendo a nuestro trabajo de flexibilidad con la bailarina, os podéis quedar tranquilos, no es que él tenga que bailar. Lo que se le pidió a la bailarina fue venir a ver a Jimmy trabajar en sus entrenamientos. Que de acuerdo conmigo identifique los problemas que vea, ya sean problemas de flexibilidad, problemas de desplazamiento de la cadera sobre el apoyo debido a un exceso de rigidez del psoas o de los isquios y por tanto, todo el trabajo realizado con ella está dirigido a mejorar todas estas cuestiones. Si enfrentamos ahora la preparación física con el trabajo específico, observamos como tan solo tenemos un 28% de trabajo específico frente al 72% de preparación física. Si descomponemos el trabajo de preparación física, observamos que el 22% de todo este trabajo, es decir, casi una cuarta parte, está dedicado al trabajo de desplazamientos, que es un trabajo técnico. Le dedicamos alrededor de un 20% al trabajo aeróbico y un 60% más o menos al trabajo de musculación. Si observamos el reparto de las cargas de carrera en los diferentes periodos de entrenamiento, es decir, el periodo introductorio, el periodo de desarrollo de la fuerza y el periodo específico, pues observamos el siguiente reparto de las carreras de velocidad larga, es decir, carreras de más de 150 metros. En el periodo introductorio vemos como la carga total de este tipo de carreras es de 1.200 metros por sesión. Para llegar durante el periodo de competición a los 300 metros, en la única sesión semanal que se hace de este tipo de velocidad. En cuanto a la velocidad corta, el sprint variará de 600 metros por sesión en el periodo introductorio a tan solo 200 metros en el periodo de competiciones. La explicación para los 600 metros de sprint en el periodo introductorio no quisiera yo transmitir una idea equivocada. No es una velocidad en el sentido de máxima velocidad. Es más bien un trabajo técnico de desplazamientos en el que se utilizan las típicas marcas en el suelo, obstaculines, etc. Bueno, y todo este tipo de trabajo es el que hace que si lo sumamos pues lleguemos a una cifra de 600 metros por sesión. En cuanto al trabajo aeróbico, está aquí representado en verde. Bueno, al principio del curso pues trabajamos con el método continuo con una distancia máxima que está entre 3 y 4.000 metros y en periodo de competición trabajamos en intensidades correspondientes a la potencia máxima aeróbica. Un trabajo que se realiza a veces fraccionado. ¿Qué solemos hacer sobre 15 segundos de carrera, 15 de descanso, 10, 10, etc.? Con un volumen máximo de trabajo durante la sesión de unos 1.500 metros. Bueno, vemos cómo el volumen va decreciendo a lo largo de la temporada desde el periodo introductorio hasta el periodo de competiciones mientras que en la línea morada vemos la evolución de la intensidad como ésta va creciendo a lo largo de estos periodos. Es decir, que voy pidiendo velocidades de carrera cada vez mayores a mis atletas. Un ejemplo de planificación de Jimmy Bicow que corresponde al año de los Juegos Olímpicos cuando hizo 10-02. En el primer ciclo se realizaba el trabajo correspondiente al periodo introductorio es decir, trabajo técnico con vallitas, con obstaculitos, con marcas en el suelo, etc. También trabajábamos con un objetivo secundario de coordinación y en cuanto al trabajo de musculación estamos más bien en un trabajo de potencia submáxima ya que estamos en el periodo introductorio con unas intensidades inferiores al 60% y se realizan 4 series de 10 repeticiones por ejercicio. En cuanto al trabajo que se realiza aquí en el ciclo 1 pues es sobre todo un trabajo de carrera continua. En cuanto al trabajo aeróbico que se realiza en este ciclo se hace a base de carrera continua de entre 20 y 40 minutos. En cuanto al ciclo 2, bueno ya os hablé un poquito antes de esto estamos en este periodo de trabajo de la potencia y de velocidad resistencia. Voy a pasar rápido por encima de esto porque ya os he hablado de este tipo de sesiones. Sin embargo, el objetivo secundario del que no he hablado es sobre todo pues un trabajo de coordinación, un trabajo técnico y dentro del trabajo de velocidad resistencia pues se hace un trabajo de resistencia a la frecuencia. Con respecto al trabajo de potencia máxima aeróbica pues se trabaja realizando 3 series de 3 minutos con recuperaciones de 3 minutos lo que nos lleva a un total de trabajo aeróbico de unos 24 minutos. El ciclo 3 supone un trabajo de gran aceleración aquí es donde se desarrolla la fuerza máxima tal y como ya lo he expuesto anteriormente. La idea aquí es generar mucha velocidad e incluyo en todo esto el trabajo de propulsión sobre los tacos de salida multiplicando las diferentes formas de salida desde los tacos desde planos sobre elevados, retenido o con separaciones diferentes de los tacos todo eso para buscar la máxima velocidad en la propulsión. En relación al cuarto ciclo estamos en una fase de aceleración y de mantenimiento del pico de velocidad en musculación vamos a utilizar la explosividad y respecto al trabajo de velocidad realizaremos velocidad lanzada. Mira, por ejemplo, un tipo de ejercicio que me gusta hacer son series de 30 metros lanzados utilizando 30 metros previos para lanzarse a máxima velocidad posible. Lo que se cronometra en este caso con células fotoeléctricas son los 30 metros lanzados en tramos de 10 metros y todavía añado una célula más en el 70, es decir 10 metros más allá del tramo de 30 metros tratando de que no haya deshaceración en esos últimos 10 metros. En el quinto ciclo hablaremos nuevamente de una fase de velocidad resistencia trabajando la fase de aceleración y el mantenimiento del pico de velocidad para intentar alargar al máximo esa máxima velocidad en la musculación vamos a trabajar la potencia máxima pero también trabajaremos un objetivo secundario un objetivo de repaso de la fuerza máxima. El ciclo sexto es un ciclo específico de repaso es como lo que decíamos de nuestro estudiante que está repasando aquí se hace un trabajo específico en los tres sectores de fuerza de potencia y de explosividad como objetivo secundario se refuerza mucho la explosividad a lo largo de las distintas sesiones y se añade otro objetivo secundario como es la fuerza resistencia. Y ya respecto al último ciclo ya en periodo de competición estamos sobre un trabajo de afinamiento con un aligeramiento importante de la carga aquí hay una reducción importante del volumen de trabajo y un aumento muy claro de la intensidad. Por tanto podemos decir que los tres primeros ciclos suponen el periodo preparatorio el periodo precompetitivo llega hasta el quinto ciclo y durante el periodo competitivo lo que se hace es el afinamiento y también la parte esta de repaso. ¿Cómo se reparte la carga en el entrenamiento de la velocidad? durante los periodos durante los periodos de preparación general y de precompetición particularmente prefiero adoptar la forma de ciclo creciente en lo que concierne al volumen de trabajo con ciclos de tres o cuatro semanas como máximo. En cuanto a la fase terminal del entrenamiento la fase de descarga de afinamiento aquí el objetivo es optimizar la recuperación para cargar la pila. Aquí los ciclos son decrecientes. Esta es la forma de proceder en lo que respecta al reparto de la carga luego si queréis durante las preguntas podemos volver a ello. Gracias.